Muy buenos días para todos los ciudadanos de Benjamón, nada más para recordar lo que lograron nuestros alumnos el día viernes. Es un compromiso muy grande que ahora tenemos representar a Benjamón en el nacional. Les comenté la primera vez que fuimos a participar que obtuvimos primero y tercer lugar en el delegacional, que era un compromiso y que teníamos que trabajar al doble. Ahora es igual, tenemos otro compromiso y tenemos que forzarnos igual al doble. Siempre les trato de recordar que es un trabajo en equipo, que es un trabajo de todos. Algunos se llevan el premio y algunos salen a la foto, pero es un trabajo de todos. Un trabajo que han logrado desde los doce y que no es de un día para otro. Tenemos dos años trabajando y lo único que les pido es que se relajen y disfruten. Tratar de estar lo menos tenso que se pueda y disfrutar y relajarse. Sería todo el ensayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!